Y ahora presentamos la primera pelea de la noche. Recibamos del Estado de México, representando la disciplina del Muay Thai, con un récord de 5 ganados, 3 perdidos y un empate. 23 años de edad, 1 metro y 68 centímetros de altura, 59 kilogramos de peso. Él es Osvaldo Rangel. ¡El Snake! Y del Distrito Federal, representando la disciplina del Galvan Combat System. Con un récord de 2 ganados, 0 perdidos y 0 empatados. 35 años de edad, 1 metro y 66 centímetros de altura. 59 kilogramos de peso. No, él es... ¡Jafet Macías! ¡Jafet Macías! ¡Jafet Macías! ¡Jafet Macías! ¡Jafet Macías! Bueno, pues ya estamos listos entonces para el primer combate de esta noche. En la división de peso mosca, señalado entre 54.800 y 59.900, las artes marciales mixtas tienen sus propias divisiones, muy parecidas a las del boxeo, muy parecidas a las de otras disciplinas de artes marciales, pero bueno, pues particularmente estas están estandarizadas de esta manera. Osvaldo Rangel Snake enfrentando a Jafet Macías. Orión, representante de Galvan Combat System. También en la primera pelea de esta noche en la división de peso mosca, Rodrigo. Así es, vamos a tener una pelea interesante, como bien dices, la disciplina de Galvan Combat System contra la disciplina de Muay Thai. Recordamos y siempre nos gusta decir a nuestros afiliados que nos acompañan día tras día con la XFL, pues explicar un poquito de los estilos e ir explicando las reglas. Muay Thai, un estilo de Tailandia, que es como le llaman y bien de conocer el boxeo tailandés. Mucha patea, rodilla arriba y pues el Galvan Combat System, un sistema híbrido. Bueno, pues vámonos entonces a la primera pelea de esta noche. Aparece el Snake, no hace falta señalarlo. Tiene el enorme letrero ahí en el pantaloncillo negro. Snake que practica el Muay Thai, especialista en Muay Thai. Jafet Macías, representante de Galvan Combat System. Ahí lo tienen ustedes, girando antes de entrar al combate. La pregunta, mi querido Memorial, aquí sería la diferencia principal entre el Muay Thai y el Galvan Combat System. Pues mira Edgar, realmente lo que acá demostró ahorita el Snake con un buen derribe, no muy típico de lo que es el Muay Thai. Galvan Combat System es una combinación de varios estilos con bases también dentro de lo que es mucho pateo y golpeo de Muay Thai. Y bueno, con combinaciones de Jiu Jitsu y un poquito de grappling. Vamos a ver si puede también en esta posición, Jafet, sacar provecho, tratar de montar y aprovechar a su favor la reja donde no le dé la oportunidad a Osvaldo de mover la cadera. Bueno, por lo pronto, Snake está justamente en una posición complicada, ahí cerca de la reja, que puede convertirse en un punto de ayuda o al contrario, auténticamente en la prisión, tratando de sujetar. Ahí se lleva perfectamente Snake, a su oponente lo pone con Galalona. Sin embargo, no es fácil, Rodrigo, encontrar una posición de sometimiento, sobre todo cuando viene saliendo de un giro después de estar pegado a la pinta. Así es lo que vimos por parte de Snake, fue lo que llamamos un suit, por revertir la posición. Pero bien como tú dices, Edgar, muchas veces el sudor, el no traer una camiseta de dónde sujetar, pues es muy difícil controlar esa posición que bien manifiesta. Y en esta ocasión vemos cómo Snake está logrando tumbar, derribar a su oponente, Orión, y estamos en la posición de montura. Esta es una posición perfectamente de control, mi estimado. Claro, aunque la rompe por un momento Orión, sin embargo, también la perfecta posición en la que se está sujetando con las piernas Snake, para evitar que sea derribado por su oponente. Ahí lo va a llevar a Galalona. Y cuidado porque Memo, Memo Salas. Y le mando un saludo a Memo Leal, mi amigo, el especialista en toros. Tú eres Memo Salas. Quiero Memo, una disculpa. No te preocupes, mi queridísimo Edgar. Ahí estamos viendo el sometimiento. Acaba de someter el Snake con un mataleón, mi querido Edgar, donde es una técnica 100% de sometimiento en Jiu-Jitsu, un estrumulamiento directo por la espalda. Y bueno, utilizó bien su arsenal de arte marcial mixta Osvaldo Rangel, derrotando a Jafet Macías. Así es el sometimiento en el mismísimo primer episodio. Fácil parecería. Sin embargo, antes de poder tomar esta posición de control, vino una equivocación de parte de Orión, Rodrigo, que se dejó llevar a Galalona con la espalda por delante. Me parece que es un error de estrategia terrible. Ahí estamos viendo en la repetición cómo Snake lo está controlando, trató de llevarlo, ahí se equivocó muy bien Orión. Y obviamente cuando una persona está en la posición en la que tiene Snake Orión, va a dar la espalda, como lo vamos a ver ahorita en la repetición. Le tomó la espalda, tiene los ganchos muy bien, como lo mencionabas, Edgar. Y ahí era cuestión nomás de que entrara muy bien como dijo Guillermo el mataleo. Ahí vamos a ver cómo con la mano derecha va a hacer el famoso tap, que a mucha gente no le gusta, pero es el síntoma de que está perdiendo, que está rindiéndose. Y obviamente en este caso Snake logró, como estamos viendo, someter a través del mataleo, Edgar. Así es, finalmente haciendo el toque sobre la pierna de Snake, diciéndole, ok, hasta aquí llego, porque esto es una técnica de estrangulación. El castigo principal, Memo, y no sé si soy lo correcto, consiste en evitar el flujo de sangre a la cabeza y que te genera somnolencia, o en todo caso, incluso hasta el desmayo. Así es. Dentro de los estrangulamientos que se tienen en las artes de sometimiento está lo que es trabajar la carótida, la yugular, que es presionarlas precisamente para evitar el suministro de sangre al cerebro, pero hay otros estrangulamientos como la guillotina, que llega a trabajar directo a la tráquea. En este tipo de eventos no vale a la tráquea, mi querido Edgar. Bueno, pues vamos a que nos digan la decisión oficial de la pelea Pazucar. Señoras y señores, el vencedor de esta primera pelea de la liga, Nextel XFL, es a los 2 minutos y 30 segundos del primer round, por su misión. El vencedor es... ¡Osvaldo... ¡Rangel... ¡El Esne!